La vida del campo es dura, el cómplido está apartado y criar un chiquillo en la sierra no es fácil. No hemos hecho, no hemos hablado y estamos conformes. ¡Mamá, ya viene! ¿Cuántos años tiene el chaval? Diez. ¿Ha salido cazado? En tres años está pegando tiros. Son diez puestos, dos cazadores por puesto con un secretario. Tienen que ser trece puestos. No es seguro, no tiro con una bala perdida y mate a alguien. Te dejo que te lo piense, aunque no hay mucho que pensar, ¿no? No te salgas del puesto y no te levantes. La tierra es familia. Ser guarda del brocal es ser familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice. ¡Vamos! Fuiste tú, Padre. Y lo vas a pagar. La tierra te maldice, Eladio. Te corrompe. Y cuando te ha envilecido, te manda tu sangre. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.